Amanecer en Izabal es una bendición y un reto. El sol brilla de nuevo, el calor es más húmedo que de costumbre y aunque el caudal de los ríos comienza a bajar, movilizarse es casi imposible. La tenacidad de los pobladores ha permitido la construcción de improvisados puentes que constituyen un reto al vértigo. Adrenalina y necesidad se mezclan en cada persona, pues deben atravesar las frágiles estructuras dignas de un parque de atracciones extremas. Los ríos han bajado, pero el peligro continúa latente. Los vecinos, como usted lo puede observar, estos puentes provisionales que se han realizado, colgantes o de hamaca, como usted le puede considerar. Acá son varias las personas, cientos de personas de las más de 100 comunidades que han quedado aisladas llevan los tambos, como ustedes los galones, para poder ir a traer combustible. ¿Por qué? Porque esto existe la necesidad de hacerlo, porque la mayoría no hay energía eléctrica y ellos tienen que hacerlo para poder colocar las plantas y poder generar con ellas electricidad, pero todo a base de combustible. Ya se ha terminado todos los combustibles de acá, de única gasolinera que se encuentra en este sector y es por ello de que niños, mujeres, ancianos, quieren pasar al otro sector donde nosotros nos encontramos. Pero la segunda brigada del ejército de Guatemala, de Zacapa, así como elementos de la Policía Nacional Civil, se mantienen a la expectativa que no exista el desorden, para que no utilicen o sobre colocar peso a estos puentes, como usted lo observa, que realizan las personas para realizar sus diferentes compras. Se teme que los puentes improvisados cedan ante el constante movimiento de transeúntes, quienes al volver traen consigo artículos pesados que pueden llevar la estructura al colapso. La Policía Nacional Civil, con esa vocación de proteger y servir, pues estamos tratando la manera de poner un poco de orden, organizar a las personas, porque esto es un trabajo que si bien es cierto, le pusieron muchas ganas, mucho ímpeto, toda la población de estas aldeas para armar y habilitar este puento, usted puede ver ahora están yendo a traer todos sus insumos y eso ya es satisfactorio para nosotros como autoridad, porque las personas ya están nuevamente pudiendo respirar, entonces nosotros nos mantenemos acá juntamente con miembros del ejército, vamos a estar acá hasta lo que sea necesario, porque a eso venimos. El caudal de los ríos comienza a disminuir, pero las necesidades de las miles de personas incomunicadas, no. Y mientras llega la ayuda para reconstruir la infraestructura colapsada, deben sobrevivir arriesgándose en estos puentes improvisados para conseguir los insumos de primera necesidad.